No podíamos creer, el mundo de la música se despide de un gran intérprete y compositor Ricardo Arjona se retira de los escenarios por motivos de salud Los seguidores de Ricardo Arjona se sorprendieron al leer lo que publicó en su cuenta de Instagram el famoso cantante Una y otra vez revisaban las líneas que escribió Mi nombre es Ricardo, los que me aprecian me llaman Seco y estoy más contento y pleno que nunca Aunque con un problema que pronto será historia, les digo Adiós y gracias de todo corazón Fue en Chile donde se llevó a cabo el último concierto de Arjona, donde con su estilo característico expresó Me despido en esta tierra chilena llena de historias y afectos Tendré que ausentarme para encontrar un motivo que supere todo esto Si no lo encuentro, preferiría no regresar Cuatro décadas de carrera y 159 actuaciones de su gira blanco y negro Volver Tour 2023 Culminaron con su despedida de los escenarios La razón, un problema en la columna por el cual tuvo que recibir seis tratamientos para cumplir con su compromiso con los fanáticos Gracias por hacer lo imposible tan sencillo Pensé que no estaría en condiciones de dar un solo paso ayer por la tarde Y terminé caminando como en un maratón sobre la pasarela más larga que improvisé en mi vida Compartió en su cuenta arroba Ricardo Arjona Arjona no entró en detalles sobre la condición que enfrenta Pero personas cercanas revelaron que podría estar lidiando con una dolencia degenerativa que afecta su columna vertebral Impidiéndole mantenerse de pie Según informó el diario El Tiempo Una condición degenerativa de la columna comprende distintos tipos de problemas en la espalda que tienden a empeorar con el tiempo Especialmente sin tratamiento Pueden surgir debido a la edad o a una lesión Y los síntomas pueden variar de una persona a otra Podría ser alguna de las siguientes Hernia de disco Se produce cuando el material gelatinoso dentro de un disco invertebral se desplaza hacia afuera Ejerciendo presión sobre los nervios cercanos y causando dolor, entumecimiento o debilidad en las áreas afectadas Estenosis espinal Consiste en el estrechamiento del canal espinal que ejerce presión sobre la médula espinal o los nervios causando dolor, entumecimiento o debilidad en brazos, piernas, espalda o cuello Espondilolistesis Ocurre cuando una vértebra se desliza fuera de su posición normal Generalmente hacia adelante sobre la vértebra adyacente, causando dolor y problemas de movimiento Arterosis facetaria Es el desgaste de las articulaciones entre las vértebras, lo que puede provocar dolor en la espalda y rigidez Estas lesiones degenerativas pueden ser consecuencia de diversos factores Como la edad, el estilo de vida, lesiones previas, predisposición genética, malos hábitos posturales o actividades que implican una carga excesiva en la columna El tratamiento para las lesiones degenerativas de la espalda suele incluir terapias conservadoras como fisioterapia, medicación para el dolor, ejercicios de fortalecimiento y estiramientos Así como cambios en el estilo de vida para reducir la presión sobre la columna Puede ser la razón por la que el artista desea cambiar por completo su rutina retirándose por completo de los escenarios Recordemos que Paquita, la del barrio, también padecía un problema en la columna Relacionada con los discos en las vértebras, el cual le impedía estar de pie y realizaba sus presentaciones en silla de ruedas Sin embargo, ahora último, se supo que se realizó una operación exitosa que podría mejorar considerablemente su calidad de vida ¿Será que Arjona se someta a una misma intervención? ¿Tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios ¡Adiós!